Se trata de algo respetable. Los dos se quieren de verdad. Y yo tengo entendido que sus intenciones son serias. Piensa en casarse. Entonces usted conoce al señor Sebastián Blanco. Desde hace mucho tiempo. Y le puedo garantizar que es un hombre responsable y honorable. Nadie más indicado que él para convertirse en el padre de los que ahora son sus sobrinos. Los quiere entrañablemente. De la misma manera que quiere Alicia. Nadie más indicada que usted, profesora Judit, para ayudarnos en este caso. Y no se puede negar, ¿eh? Nada me agradaría más, doctor Laurentino. Pero yo le voy a pedir el favor de que no me meta en ese problema. Es que eso de estar hablando de las personas en un juzgado, francamente no me gusta para nada. Se trata de hablar de Alicia Guardiola, profesora Judit. De esa mala mujer. Esa criminal. Ella no es digna de reclamar a los gemelos. ¿A usted le consta? Ella nunca se ha preocupado por ellos. Lo único que le ha importado desde que llegó a este pueblo es el dinero de Justino Briñón, pero nada más. Iluminadita, yo no podría decir eso, ¿sabes? Es que yo no quiero meterme en problemas con nadie, de verdad. Bastante tengo con los gemelitos para estarme buscando problemas nuevos, ¿no? ¿No dice que me estima? ¿Y que somos sus mejores amigos? Bueno, sí, claro que sí. Si quiere seguir disfrutando de esos almuerzos tan sabrosos que usted nos prepara y disfrutar de mi presencia los sábados, pues ya sabe. Ay, ¿pa' qué le digo? No, sí, sí. Doctor Urbina, usted sabe que mi mayor placer es disfrutar de su compañía, pero... Bueno, pues, si quiere, no tiene más que irse al juzgado de familia a hablar lo peor que pueda de Alicia Guardiola. Porque si no, le aseguro que nunca más la volveremos a recibir. Entiendo que quiera ver nuevamente a Sebastián, doña Perfecta, porque una madre siempre se preocupa por sus hijos. Ah, si esté distanciada de ellos. Claro, y usted no puede ser la excepción. Una cosa quiero aclararte, Dimas. Además, el hecho de que yo me preocupe por Sebastián no quiere decir que lo esté perdonando, ni que dé mi brazo a toser. Después de esta visita, es muy probable que no vuelva a buscarlo nunca más. Solo me interesa acerciorarme de que está mejorando. Tranquila, doña Perfecta. Usted no necesita justificar su presencia en el hospital. Ahora, si piensa discutir con Sebastián, entonces sí es mejor que se vaya olvidando y se conforme con la información que le estoy dando en este momento. Sebastián está despierto en condiciones de reconocerme y de hablar conmigo. Yo creo que debe estar sedado como la última vez que lo encontró. Solo quiero verlo por un momento y nada más. Cómo no, doña Perfecta. Por favor. Cómo no, doña Perfecta. Cómo no, doña Perfecta. Mamá. Mamá. ¿Qué estás haciendo, iluminada? Yo ordeno, papá. Solo estoy ordenando. Doña Perfecta siempre deja un reguero y ni siquiera es capaz de guardar las joyas. Sí. Es tan descuidada que dejó ese collar colgado en tu cuello, ¿no? Ay, papá, no me mires de esa manera. Yo no me pienso robar nada. Simplemente que quise admirar las joyas de Doña Perfecta. Las alhajas, nada más. Cuida lo que haces. ¿Qué tal que hubiera entrado Teresa y no yo? ¿Ella pensaría que las estás admirando? No. Pensaría que te las quieres robar. Tú sabes cómo son. Papá, yo no estoy haciendo nada malo. Simplemente me dejé llevar por la tentación de... de probarme unas joyas de verdad. Yo que nunca he tenido, sino solo baratijas. Tú sabes, papá. Está bien, está bien. Pero ya no me pongas esa cara que me hace sentir muy mal. Un día no muy lejano tú vas a ser la dueña de estas joyas y de mucho más, hija. Te aseguro que nos vamos a quedar con la mayor parte de los bienes de Doña Perfecta. Ya lo verás. ¿Cuándo lo veré, papá? Cuando reiniciemos los planes que dejamos detenidos. Como Doña Perfecta dijo, solamente los hemos aplazado. Pero tan pronto se resuelva este enojoso asunto del juzgado de familia, saldremos de aquí disparados a vivir con ella y con los gemelos en otra parte. Y entonces, todos nuestros sueños se van a realizar. Ay, 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 como en el más hermoso de los cuentos de hadas. Contate que ese sueño no se convierte en una pesadilla, papá. No te vayas, mamá. Suéltame, por favor. ¿No viniste a visitarme? ¿Por qué sales huyendo? Yo no huyo de nadie, y mucho menos de ti.